Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como Cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia Cerca de Ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa, depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia Cerca de Ti y etiquetándonos como arroba un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Iglesia, buenas noches. Un gran abrazo desde un lugar cerca de ti. Estamos aquí firmes, predicando la palabra, trayendo consuelo, trayendo ánimo, pero también trayendo exhortaciones. Es súper importante comprender que Dios en este tiempo está ajustando cosas con su iglesia, nos está animando, pero también nos está corrigiendo muchas cosas que veníamos haciendo de manera defectuosa, otras que ni siquiera estábamos haciendo. Este es el tiempo donde Dios está ajustando su iglesia porque quiere que la iglesia que se va a ir al cielo sea una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia perfeccionada, una iglesia madura. Antes de empezar el estudio de esta noche quisiera decirles dos anuncios. Primer anuncio, este domingo tenemos la cena del Señor. Entonces recuerden tener los elementos listos, puede ser jugo de mora, jugo de uva, de un fruto rojo, puedes comprarlo, lo puedes hacer en casa. Tú decides y un pan o una tostada, como tú lo quieras hacer, ten listo para que tu familia pueda participar el domingo de la cena. Y vamos a ver cómo el Señor nos guía el domingo para recibir la cena del Señor. Anuncio número dos, mañana jueves, 8 de la noche vamos a estar hablando de un tema súper importante. Ese tema es el nombre de Jesús, cómo funciona el nombre de Jesús, cómo podemos orar aplicando el nombre de Jesús. Es un tema vital para la doctrina, para la fe. Aún no les voy a decir con qué pastor voy a estar, pero es un pastor conocido por todos nosotros. Y vamos a tener un tiempo buenísimo. 8 de la noche, mañana jueves por Facebook Live y por Instagram Live. Bien, bueno, vamos a empezar el estudio de las iglesias. Tengo este cuadro de repaso y de resumen también. Hace una semana me quedó mal el nombre de la última iglesia, ya está corregido, gracias a los que me escribieron para mostrarme que había quedado mal. La primera iglesia que hablamos es la iglesia de Éfeso. Dijimos que es una iglesia demasiado ocupada para buscar a Dios. Los de Éfeso estaban muy ocupados sirviendo a Dios, haciendo cosas para Dios. Dijimos que nosotros quizás no estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios, sino que estamos ocupados en nuestras propias actividades. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra empresa y cuál fue la consecuencia de estar muy ocupados. Jesús les dijo, tengo contra ustedes que dejaron el primer amor. Entonces, cuando estás demasiado ocupado se te puede apagar el primer amor, pero el consejo era fácil. Vuelve a las cosas del principio y podemos volver a ponernos en marcha. Iglesia número dos, era la iglesia de Esmirna, una iglesia a la que nadie quisiera pertenecer. ¿Por qué dijimos que nadie quisiera pertenecer a Esmirna? Porque eran tan perseguidos, torturados, martirizados, que no sé si aceptaríamos congregarnos en esta iglesia. Pero a su vez la persecución lo que producía era pasión. Tal parece que cuando te persiguen es cuando más te apasionas por Dios. Entonces, la iglesia de Esmirna no tuvo reproche. De las siete iglesias solamente hay dos iglesias a las cuales Jesús no les tuvo que reprochar nada, no les tuvo que recriminar y Esmirna es la primera de ellas. Entonces, es una iglesia avivada en el fuego no solamente del Espíritu, sino en el fuego de la persecución. Número tres, está la iglesia de Pérgamo, que se llamaba la iglesia en la ciudad de Satanás. ¿Por qué se llamaba la iglesia en la ciudad de Satanás? Porque era una ciudad donde había mucha idolatría, muchos templos paganos, mucha gente haciendo cosas malas, desagradando a Dios. Y en ese lugar quedó la iglesia involucrada y contaminada por esa cultura. Esta iglesia sí toleró malas doctrinas, recuerden que toleró la doctrina de Balaam y también la doctrina de los Nicolaitas y bueno, ya hablamos bastante de eso. Iglesia número cuatro es la iglesia de Tiatira. Dice que es una iglesia tan llena de amor que toleró el pecado. Aquí estaba una profetisa que tenía el mismo espíritu que tenía Jezabel y confundió la iglesia, toleró mucho el pecado. Les decía que no pasaba nada, que se parecieran a la gente que no era cristiana, que compartieran con ellos, que si tenían que rendir culto a sus ídolos, lo hicieran tranquilos, no pasaba nada. Bueno, muy mal. Se suponía que tenían tanto amor que se toleraban, pero ese amor trascendió en permitir doctrinas incorrectas. Entonces el amor es amor, pero no podemos tolerar lo incorrecto a la luz de pensar que somos demasiado misericordiosos. La iglesia número cinco, esta fue la que había quedado mal la semana anterior, es la iglesia de Sardis. Les puse una lápida de cementerio porque era una iglesia muerta. Dijimos que era la iglesia, que no era iglesia. ¿Por qué no era iglesia? Jesús les decía tú tienes fama o tú tienes nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto. Esta era una iglesia muerta y el llamado de atención de hace una semana era ten mucho cuidado porque el hecho de que te congregues, que vengas a una iglesia, que te sepas canciones cristianas, que me estés viendo en este momento por internet, no significa que eres cristiano. Para ser cristiano hay que llamarse cristiano. Recuerden que hace ocho días también hablamos del libro de la vida. Para ser cristiano nuestro nombre tiene que estar puesto en el libro de la vida y el libro de la vida solamente tiene los nombres de aquellos que han aceptado a Jesús y como resultado de haber recibido a Jesús tienen una nueva vida. Entonces si eres cristiano se te tiene que notar que eres cristiano. Santiago el hermano de Jesús dijo muéstrame tu fe por tus obras y la palabra también dice que por los frutos los conocerán. Entonces a un cristiano se le tiene que notar que es cristiano por la manera que vive. Y llegamos a la iglesia de hoy, la número seis, ya solo nos quedan dos iglesias la de hoy y en ocho días. Y te puse ahí un dibujito que dice que esta es la iglesia top. ¿Por qué es la iglesia top? Porque de las siete iglesias esta es la mejor de todas, la iglesia de Filadelfia. Se llama también la iglesia fiel. Y vamos a empezar ahí nuestro estudio, la iglesia fiel, top 10. Pues Jesús hizo un escáner de esta iglesia y no le encontró defecto, no le encontró mancha. ¿Recuerdas que el domingo estábamos hablando de cuando viene el Espíritu de Dios, nos da temor de Dios y hace que seamos intachables, irreprensibles? Bueno, así era la iglesia de Filadelfia. Tal parece que era una iglesia tan llena del Espíritu que no se le encontraba ninguna cosa de la cual recriminarle o corregirle. También se llama o la palabra Filadelfia significa amor fraternal. ¿Por qué se llama Filadelfia? Le pusieron Filadelfia porque el fundador de la ciudad de Filadelfia se llamaba Atalo y tenía una relación muy buena, muy cercana con su hermano Eumenes. Entonces el fundador es Atalo, el hermano se llama Eumenes y basado en esa relación profunda de amistad que ellos tenían, entonces dijeron honremos nuestra relación fraterna y esa ciudad nueva, pongámosle Filadelfia en honor a nuestra hermandad. Por eso se llama Filadelfia, amor fraternal. Esta ciudad fue destruida en el año 17 después de Cristo por un terremoto. No sé si te acuerdas que hace ocho días también hablamos que habían muchos terremotos y eran tan fuertes que a veces destruían las ciudades. Pues Filadelfia fue destruido por este terremoto, pero cuando se reconstruyó, bueno se reconstruyeron muchos altares paganos, templos paganos, pero una de las cosas que ocurrió fue que el idioma griego se acentuó y como la localización de la ciudad era tan buena, Filadelfia estaba localizada como en un centro de donde salían muchos caminos para otras ciudades, de tal manera que pasaban personas y siempre tenían que pasar por ahí para llegar a otro destino, el idioma griego se empezó a esparcir, se empezó a compartir con las ciudades vecinas y esto creo que es parte del plan de Dios porque entre más personas conocieran el griego, más personas podrían recibir el evangelio. Quiero que recuerdes que el Nuevo Testamento está escrito en griego, de tal manera que si las ciudades conocían griego, era muy fácil predicarles el evangelio. Por eso Filadelfia también se consideró el inicio o la ciudad precursora de las misiones a nivel mundial porque era fácil entrenar personas en esta iglesia y mandarlas a otros sitios y como el griego ya se conocía en otras ciudades, pues de esta manera nacieron las misiones. Dale la siguiente por favor, vamos a ver el remitente, Apocalipsis capítulo 3 verso 7. ¿Quién escribe la carta de Apocalipsis? Cada vez que notemos Jesús cómo se llama a Él mismo en las cartas es porque el nombre que Él se pone tiene mucho que ver con lo que Él espera que la iglesia reciba o tenga. Hace 15 días dijimos que les hablaba el que tiene ojos de fuego porque estaba haciendo un diagnóstico profundo del corazón, hace ocho días dijimos que les escribía el que tenía los siete espíritus porque Él quería que la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo y ahora Jesús se da a Él mismo tres nombres en la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3 verso 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Una vez más, el ángel de la iglesia de Filadelfia es el pastor de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo, verdadero, el que tiene la llave de David. Ahí están los tres nombres como Jesús se describe a Él mismo. Nombre número uno, el santo. Nombre número dos, verdadero. Y el número tres, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Entonces hay tres nombres ahí. Número uno, santo. Número dos, verdadero. Y número tres, el que tiene las llaves. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo viene del griego ajíos, con h, ajíos. ¿Y qué es ajíos? Santo no es solamente alguien que es bueno, no solamente es alguien que no peca, que no falla, sino que el sentido completo de la palabra significa aquel que ha sido apartado o consagrado para. Entonces, recuerda que la palabra de Dios dice yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Y cada vez que yo leo ese versículo quedó como pero ¿cuándo voy a ser igual de santo a Dios? ¿O cuándo me voy a parecer en santidad a Cristo? Ellos son demasiado top para ser como ellos. Pero quiero que mires un momento en la pantalla para decirte algo importante. Tú puedes ser santo porque tú tienes el Espíritu Santo. Mira cómo se llama el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo quiere decir que tú eres santo. Ya eres como Dios. Yo quiero que sean santos como yo soy santo, pero si yo ya recibí el Espíritu Santo cuando recibí a Cristo, el Espíritu Santo me hace santo. Y si Jesús se está presentando a esta iglesia como les escribe el santo, Él está diciendo así como yo soy santo, yo quiero que ustedes también sean santos. Y tú que me estás viendo esta noche, tú eres un santo del Señor. ¿Qué significa que somos santos? Significa que Dios número uno nos está apartando. Nos está apartando de lo que sea que venimos haciendo, de como sea que éramos santes, Él nos está apartando. Haz un examen de conciencia y quiero que seas sincero contigo mismo. Si Dios te ha apartado de cosas desde que eres creyente y seguro que te vas a dar cuenta que sí te ha apartado de cosas. A algunos los apartó de conductas sexuales y morales, a otros los apartó de mentira, a otros los apartó de robo, a otros los apartó de grosería, a otros los apartó de malas amistades, a otros los apartó de un trabajo que no era correcto porque te tocaba mentir. Pero Él siempre está en un proceso de apartar. Él está cuidando de una manera a sus hijos que dice esto no te conviene, esto no te conviene, esta persona no te va a ayudar, ese trabajo no te va a servir, estudiar eso no te va a acercar a mi propósito y Él nos está apartando. Eso significa número uno la palabra santo, que Él nos va apartando. Y cuando Dios te quiere apartar de algo, no seas obstinado, no seas necio. Si Él te quiere apartar es porque no te sirve. O sea, si Él ha sido reiterativo, por ejemplo, con una relación, con un noviazgo, con una amistad, con un socio para un trabajo y Él ha sido reiterativo, no te sirve, no te sirve, déjalo, déjalo y tú te apegas a eso, es porque Él sabe que más adelante eso no te va a ayudar. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, Dios les dice cuando pasen por esas ciudades no se contaminen con las costumbres de ellos, no se casen con las hijas de ellos, no adoren los dioses de ellos porque les va a ir mal. Dios siempre sabe de antemano, Él ya vio antes lo que tú vas a vivir después, Él ya conoce tu futuro y Él sabe de qué cosas te tienes que apartar. Y número uno, esa es la palabra santidad, cuando Él te aparte, apártate. Ahora, no siempre a uno lo apartan para dejarlo solo, Él te aparta de unos para unirte a otros. Y hay gente, hay, no sé, grupos con los cuales Dios te quiere unir, también a los cuales tú has dicho no me quiero unir. Por ejemplo, te dice involúcrate en los módulos de formación de tu iglesia. No, no tengo tiempo. Él te está apartando, Él sabe que cuando entres en ese grupo te vas a capacitar, vas a recibir cosas que no tienes y te va a propulsar a tu propósito. Entonces apartar no solo es dejar, sino apartar también es unir. También algunos de ustedes los ha estado llamando a unirse a un grupo de servicio en tu iglesia o en nuestra iglesia. Y tú has dicho, no, no tengo tiempo, no, no me alcanza la semana. Si te está apartando, déjate apartar. Hay un resultado eterno de apartarte. Fue lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Los apartó de la pesca, los apartó de ser cobradores de impuestos y los llamó a estar con Él. Eso se llama santidad, eso se llama santificación. Como tú tienes el Espíritu Santo, número uno, está siendo apartado. Vamos, alguien di en casa, estoy siendo apartado. No, pero con desgano no, di con ánimo, estoy siendo apartado. Muy bien, lo segundo que significa santo es consagrado. Entonces Él nos aparta, pero segundo nos consagra. Eso es ser santo, estar consagrado para Dios. Estaba leyendo esta semana la historia de Sansón y Dios le dice a Manoa, a los papás de Sansón, tienen que apartarlo, no le pueden pasar navaja sobre la cabeza, Él no puede tomar bebidas alcohólicas, Él es un nazareo, está apartado para el servicio. Eso es santificar. Cuando algo se consagra a Dios, se santificó y tú tienes un llamado de Dios, todos los que me están viendo tienen un propósito en su vida para Dios. No solamente pienses como ay el pastor, Dios lo llamó o los que cantan o los que sirven. No, todos nosotros hemos sido consagrados para Dios porque Él no nos va a pedir resultados de algo que el primero no nos encomendó, de algo para lo cual el primero no nos capacitó. Entonces, esta iglesia de Filadelfia, número uno, era una iglesia santa, es decir, se apartó de la sociedad en la cual vivía, pero número dos, se consagró para Cristo. Pero veamos la segunda característica, verso siete. Esto dice el que es santo, número uno, pero verdadero, número dos. Verdadero significa en griego genuino con la característica de ser perfecto o íntegro, genuino. Entonces, la iglesia de Filadelfia era una iglesia genuina, era verdadera porque la verdad es Cristo y la verdad es su palabra. Ahora, Jesús dijo de Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta era una iglesia verdadera y Filadelfia se mantuvo en la verdad. Hay dos aplicaciones para decir que nos mantenemos en la verdad. La primera es que no corrompemos la palabra de Dios. Personas durante este estudio de Apocalipsis me han dicho, este estudio ha estado fuerte, este estudio ha estado reta e incomoda y a veces hasta generado mal genio porque está hablando muy fuerte. Bueno, es que la palabra de Dios es la verdad y no se puede acomodar para que diga lo que tú quieres escuchar. A veces las personas piden una consejería, una reunión con los pastores o con los líderes para escuchar lo que ellos quieren oír. Ellos ya llegan a plantearle a uno lo que quieren que uno les diga. Pero no te puedo decir lo que quieres que te diga, yo tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice porque no se puede acomodar la palabra para que los que escuchan se sientan bien. Esa es una señal de los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que habrá tanto comezón de oír que la gente buscará maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Pero yo no puedo decir lo que tú quieres escuchar, yo tengo que decir lo que la palabra de Dios tiene que decir. Eso se llama la verdad. La iglesia de Filadelfia vivía en una época donde había mucho paganismo, muchos cultos a otros dioses y hubieran podido pervertir la verdad como lo hizo Jezabel. ¿Te acuerdas? Doña Jezabel es que en el gremio de los carpinteros hay que adorar al Dios carpintero y al final hay que comer comida consagrada al Dios carpintero. ¿Usted qué dice? Y Jezabel decía, pues hágale, no importa, igual usted es cristiano y ama a Dios. Si le toca comer comida a otros ídolos, pues no, Dios lo perdona, Dios es solo amor. Mentira. Los mandamientos dicen que solamente a Él adorarás. Entonces yo no puedo decirle algo a la iglesia para que la iglesia siga con comportamientos a pesar de que yo sé que eso está mal. La verdad no se puede cambiar. Número uno, esa es la aplicación. La verdad no se puede acomodar. La Biblia no se puede negociar. El pecado sigue siendo pecado y le sigue desagradando a Dios. La santidad sigue siendo santidad y le sigue agradando a Dios. Punto. Hay que hablar lo que la Biblia dice. Pero la segunda aplicación de la palabra verdad es que cuando la verdad llega a la iglesia, el Espíritu Santo también en algunos versículos de la Biblia es llamado el Espíritu de verdad. Y cuando tú tienes el Espíritu de verdad, adivina qué? Empiezas a hablar la verdad. La mentira se va. Muchos de ustedes, y yo me pongo en primer lugar, antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo, yo tenía un sistema de evasión de responsabilidades y de evasión de culpas basado en la mentira. Porque es muy fácil mentir. Es muy fácil echarle la culpa al trancón en vez de a la pereza. Es muy fácil echarle la culpa a otro o decir que no me di cuenta o que yo no sabía y salir bien. Pero es un sistema que no conviene porque al final la verdad siempre triunfa. La palabra de Dios dice que la verdad siempre va a salir a la luz. Es como cuando tú estás en una piscina y metes un balón y lo quieres poner contra el piso de la piscina pero cuando lo sueltas vuelve y sale. Y de hecho no sale a la superficie sino como que el balón explota. El balón dice aquí estoy, a mí nadie me puede hundir, a mí nadie me puede esconder. De igual manera funciona la verdad. Entre tú más tratas de hundirla, entre tú más tratas de esconderla, más fuerte va a salir y se va a dejar ver. Entonces la iglesia de Filadelfia era una iglesia que se mantenía en la verdad y es una característica que Dios quiere para nosotros también hoy, que seamos personas verdaderas, verdaderos cristianos. Es decir, que la verdad esté siempre a flor de boca, ¿sabes? Y quiero decir algo, la verdad dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que tú dices la verdad puede que eso generó molestia, mal genio, un regaño, aún una sanción, pero en unos minutos, en unas horas, en unos días tú vas a decir menos mal dije la verdad. O sea, me quité un peso de encima, perdí plata, perdí clientes, perdí un amigo, perdí una novia, perdí un trabajo, pero dije la verdad. Entonces la iglesia se tiene que caracterizar por la verdad, pero tercer nombre de Jesús. Tercer nombre de Jesús. Dice que es el que tiene la llave de David y lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Este versículo lo hemos utilizado muchas veces, yo lo he utilizado. Cuando tengo una entrevista o cuando voy a aplicar a un trabajo o cuando iba a entrar a mi especialidad en la universidad, no Señor, Tú eres el que tiene las llaves y solamente Tú puedes abrir puertas que nadie puede abrir y Tú puedes cerrar puertas que nadie puede cerrar. Suena bonito, es una bonita oración, pero no es el contexto del versículo. De eso no está hablando, no es la puerta que Jesús está hablando. Vamos a ver primero Isaías 22, donde en el Antiguo Testamento se habla acerca de esta llave de David. que Jesús dice que él tiene. Isaías 22, verso 22, dice la palabra, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. versículo 23, le traerá honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared, le darán grandes responsabilidades y él les traerá honor incluso a los miembros más humildes de su familia, a los miembros más humildes de su familia. ¿De quién está hablando Isaías capítulo 22? ¿De Cristo? Sí y no. Está hablando primero acerca de un hombre llamado Eliakim. Eliakim es el, como el ama de llaves del rey. En esa época, el portero o el que tenía las llaves de las puertas no era un título de deshonra, no es como ay, ahí va el ama de llaves, el que le toca abrir y cerrar las puertas, sino que estaba el rey y de segundo, pero compartiendo un lugar de mucha autoridad, estaba el que tenía las llaves de las puertas. De tal manera que cuando se le confiaban las llaves a alguien, esa persona pasaba a tener casi la misma autoridad del rey. Imagínate la confianza para que a un hombre se le entregue la capacidad de abrir las puertas. Si era un hombre desleal, él podría abrirle las puertas a los enemigos. Entonces, esa persona, de hecho, esa persona cargaba las llaves y se le notaban las llaves y cuando la gente veía que tenía las llaves, wow, casi tenían que postrarse y honrarlo de la misma manera que ahora honraban al rey. Y en Isaías 22 se está encomendando a un hombre llamado Eliakim y se le están dando las llaves de la casa de David. Pero esto que está diciendo Isaías no solamente está hablando de Eliakim, sino que es profético acerca de Cristo porque tener las llaves, mírame un segundo, tener las llaves es sinónimo de autoridad, es el que tiene la autoridad máxima. Por eso Jesús se presenta a sí mismo como yo soy el que tiene las llaves, o sea, yo soy el que manda. Cuando yo abro la puerta es porque pueden entrar, pero cuando cierro la puerta ya nadie puede entrar, yo soy el que tengo las llaves. Ahora vuelve a poner el versículo por favor, verso 22 de Isaías dice le daré la llave la posición más elevada dentro de la corte real, ese es Cristo, está Dios el Padre pero después de Dios el que tiene la posición más elevada dentro de la corte real es Cristo. Wow, o sea que Él merece el mismo honor que Dios el Padre y cuando Él abre puertas nadie puede cerrarlas. Iglesia, ahí en tu casa aún no lo quites pero viendo la diapositiva quiero que sepas que Jesús te abrió las puertas para entrar al cielo y si Él las abrió nadie puede cerrarlas. Tú eres bienvenido a la casa del Padre, tú eres bienvenido, tú puedes entrar porque el que tiene las puertas te abrió la puerta para que entraras. Pero verso 23 y se los puse en otro color para que lo puedan ver, le traerá honor al nombre de su familia y en el verso 24 más adelante dice honor incluso a los miembros más humildes de su familia, honor incluso a los miembros más humildes de su familia. Esto significa que por el hecho de que Él te abrió la puerta y que tú decidiste entrar ahora tú tienes el mismo honor que tiene Cristo y no sientas como ¿qué? o sea Cristo es Cristo y nosotros pues estamos por debajo de Cristo. No, nosotros no estamos por debajo de Cristo, compartimos el mismo honor. Recuerda que Él era el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios pero después se convirtió en el primogénito o sea el primero de los hijos no en el único. Ahora tú y yo también somos hijos y por eso compartimos el mismo honor. Recuerda que la palabra dice en Efesios que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo y si estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales quiere decir que compartimos el mismo honor. Por causa de Cristo nosotros hemos recibido honor y por eso es súper importante el tercer nombre. Yo soy el que tiene las llaves y al tener las llaves abrí puertas que nadie les podía abrir abrí puertas que la religión no les podía abrir abrí puertas que sus actos externos no podían abrir abrí puertas que sus sacrificios no podían abrir yo soy el camino yo soy la verdad yo soy el único que puede abrir la puerta para que ustedes entren y cuando entran escucha con atención cuando entran comparten el mismo honor que yo tengo delante de Dios esto es demasiado poderoso que Jesús diga de él mismo que es el que tiene la llave significa que él te dio entrada a un lugar de honor y de autoridad eso se llama justificación él te justificó de tal manera te hizo justo que ahora tienes la misma autoridad ¿por qué? porque somos el cuerpo de Cristo y si somos el cuerpo la cabeza tiene honor pero el cuerpo tiene honor no es que Jesús esté descabezado y él sea el único que tiene honor no tú y yo tenemos el mismo honor la misma entrada la misma confianza delante de Dios eso es lo que Dios quiere que la iglesia comprenda siguiente dice el verso 8 yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar nuevamente dice yo sé todo lo que haces y nuevamente está hablando de puerta mira te he abierto una puerta que nadie puede cerrar tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre cuál es esa puerta que se abrió Mateo capítulo 28 verso 18 dice se me ha dado toda autoridad en la tierra se me entregó toda autoridad en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos nuevamente quiero reiterar que puerta abierta no necesariamente está hablando de que te abrió puerta en una empresa te abrió puerta en una universidad te abrió puerta en una familia no significa cuando habla de puertas abiertas si está hablando de oportunidades pero no está hablando de oportunidades para lo que nosotros queremos recibir oportunidades puerta abierta Mateo 28 18 dice toda autoridad se me es dada por lo tanto vayan y hagan discípulos esta puerta abierta es la capacidad presta atención es la capacidad que Dios le da a la iglesia para ir a predicar la palabra de Dios a otros para que otros sean salvos y vamos a verlo como la palabra de Dios lo explica siguiente puertas abiertas mira cuando Pablo está hablando de puertas abiertas que significa para que no saquemos el versículo de contexto segunda de corintios capítulo 2 verso 12 dice la palabra de Dios ahora bien cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo descubrí que el Señor me había abierto las puertas número uno el Señor me había abierto las puertas mira el contexto en que está escrito este versículo cuando llegué a predicar el evangelio de Cristo descubrí que el Señor me había abierto las puertas número uno número dos primera de corintios capítulo 16 verso 9 se ha abierto una puerta de par en par wow está abierta de par en par está completamente abierta para hacer un gran trabajo en este lugar aunque muchos se me oponen número tres tercer versículo donde Pablo está hablando acerca de las puertas abiertas y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas nos abra las puertas para proclamar la palabra y el misterio de Cristo por el cual estoy preso mira los tres versículos en los tres te puse en negrita la palabra abierto las puertas o puertas abiertas no es para desanimarte pero no es que Dios nos ha abierto las puertas para que nos vaya bien en esta vida no la iglesia de Filadelfia recuerdas que te dije que era una iglesia top 10 porque eran tan top porque se mantuvieron fieles a la verdad porque estaban llenos de Dios de santidad de Dios estaban apartados pero tercero te acuerdas que Jesús se presentó como el que abre puertas él abrió puertas en Filadelfia para que el evangelio fuera predicado y adivina que hicieron los de Filadelfia predicaron el evangelio te lo expliqué y te dije que fue el inicio del centro misionero mundial de Filadelfia se empezaron a mandar misioneros a otras partes a predicar el evangelio que es lo que hace que una iglesia sea top 10 primero que sea santa apartada segundo que se mantenga en la verdad que no tuerza en la verdad pero tercero que si conocen la verdad y tienen el Espíritu Santo utilicen esos dos recursos para hacerlo tercero aprovechar que las puertas están abiertas para predicar el evangelio nunca antes en toda la historia de la humanidad las puertas han estado tan abiertas como hoy para predicar el evangelio estoy tan seguro de eso que en este mismo momento me están viendo de México de Estados Unidos del Salvador de Argentina de otros países y no me conoces ni siquiera puedes estar aquí físicamente donde yo estoy pero el evangelio si está viajando hasta donde tú estás ¿por qué? porque lo que Jesús le dijo a Filadelfia se está haciendo realidad hoy les he abierto puertas les he abierto puertas para que el evangelio sea esparcido y préstame atención lo que te quiero decir que las puertas estén abiertas significan dos cosas alguien diga en casa dos cosas la primera que significa es que todos los recursos la habilidad y la revelación está disponible para que la iglesia predique mi esposa la pastora me dijo ayer ven cuando leíamos esto antes que estábamos en la religión tradicional ¿tú entendías? y yo le dije no entendía nada y ella me preguntó pero ¿por qué no entendíamos? si es demasiado fácil y yo le dije no entendíamos por una sencilla razón no teníamos el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo es imposible entender la palabra de Dios ahora la entendemos y ahora nos parece demasiado fácil no porque seamos inteligentes no porque nos hayamos vuelto más hábiles sino porque el Espíritu Santo está a mayor disposición en este tiempo para enseñarte te lo voy a poner con un ejemplo ahora las clases este tiempo mientras estamos en cuarentena son virtuales y tenemos que acompañar nuestros hijos a clase para ayudarles con el manejo de los computadores y eso y mientras mi hijo más está en clase todas las mañanas tiene una clase con una profesora que es de inglés muy buena él sale de esa clase y se le facilita demasiado el inglés pero no es que sea más inteligente ahora que antes es que hay más disponibilidad que antes no sólo porque su profesora es muy buena sino porque sus papás están ahí al lado su mamá está pendiente para decirle mira lo que significa es esto recuerda es esto habla esa palabra dile repítela y lo está haciendo con mayor facilidad que cuando le tocaba ir al colegio físicamente ¿por qué? porque hay mayor disponibilidad ahora entendemos más la palabra de Dios número uno porque el Espíritu está más disponible no porque Él quiera estar más disponible sino porque nosotros tenemos más tiempo para que Él esté disponible de nada sirve que Él esté disponible si nosotros no vamos a buscarlo pero esa es la cosa número uno ahorita en este momento hay más disponibilidad y hay más disponibilidad no sólo de tiempo sino de recursos el Internet Spotify YouTube Instagram Facebook bueno podemos bombardear de Evangelio por todas partes pero número dos lo que significan puertas abiertas es que la gente va a estar más receptiva al Evangelio Jesús va a abrir puertas ¿qué oraba Pablo? vuelves por favor a poner el versículo dice Colosenses 4.3 el de la derecha y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra ¿qué significa que nos abra las puertas? no solamente significa que nos dejen predicar no solamente significa que no se te caiga el Internet no solamente significa que a nosotros también nos funcionen los equipos para transmitir y que esos son las puertas abiertas número dos significa que la gente va a estar con oídos abiertos con corazones dispuestos para recibir el Evangelio eso son puertas abiertas me gusta una canción de Redimidos que él dice de nada sirve que me gane un Grammy un premio Grammy un premio a la música para mí es más valioso ganarme un alma que un Grammy y no sé cuántos cantantes dirían uy sí para mí también un reconocimiento de este mundo no es más valioso que ganarte una persona para la eternidad porque si te da el ejemplo de esa canción porque es más valioso que Dios te abra la puerta para que gente sea salva a que te abra la puerta para entrar a un colegio una empresa una universidad es más valioso y tú dirás no pero yo sí quiero entrar a esa empresa si cuando tú empieces a trabajar en las cosas que Jesús te está llamando a hacer él te va a abrir no solamente la puerta en esa empresa sino en una empresa mejor porque eso dice Mateo 6.33 cuando busques las cosas del reino él te va a añadir todo lo que tú necesitas cuando tú trabajes para que solamente un alma sea ganada Cristo va a trabajar para que todo lo que tú necesites sea ganado aquí en la tierra por eso nosotros predicamos la palabra servimos a Dios damos nuestro esfuerzo y no estamos preocupados con sinceridad te digo no estamos preocupados que iremos a comer de dónde vendrá la provisión será que si va a haber trabajo no yo en este momento al predicarte la palabra y compartirte lo que el Señor te está diciendo estoy haciendo mi parte y mañana el Señor proveerá no tengo estrés no tengo afán si yo busco primero el reino de Dios él va a ser añadirme todo lo que necesito pero él en este tiempo está abriendo puertas y Pablo dice oren 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 para que las puertas sean abiertas ese familiar tuyo que es tan duro como una piedra mira ya no le prediques más solamente ora y di Señor la palabra dice en Corintios en Colosenses y en Apocalipsis que puertas se iban a abrir hoy oro para que la puerta del corazón de X no sé el nombre sea abierta y pueda recibir la palabra esa es la oración que nos está guiando el Señor siguiente segunda parte del verso 8 dice tienes poca fuerza hay tres características adicionales de Filadelfia digo adicionales porque la primera parte del verso 8 dijo que él les había abierto puertas se acuerdan él dijo he abierto puertas que nadie más puede abrir esa es la primera característica pero voy a ver la segunda parte del versículo parte B tienes poca fuerza característica número 2 repito número 1 les he abierto puertas número 2 tienes poca fuerza número 3 has obedecido mi palabra número 4 no negaste mi nombre si tú ves esa foto que está ahí en la pantalla cuál tiene menos fuerza cuál bracito se parece más al tuyo yo creo que el que tiene menos fuerza es el de la derecha porque el de la izquierda tiene bastante fuerza ¿por qué puse esa imagen? ¿sabes? porque la fuerza se nota la fuerza se puede percibir y cuando Jesús está hablando a la iglesia de Filadelfia les dice yo sé que ustedes tienen fuerza como el bracito de la derecha o sea ustedes no tienen mucha fuerza ustedes no tienen una iglesia gigantesca ustedes no tienen miles de personas ustedes no tienen página en internet ustedes no se les conectan miles de personas por las redes ustedes no tienen cámaras no tienen recursos ustedes tienen poca fuerza a qué se refiere con poca fuerza de lo que ustedes me podrían aportar a mí como iglesia es muy poco la iglesia de Filadelfia era pequeñita y no solamente era pequeña sino que los que la integraban era la gente más pobre de la época los que tenían trabajo en Filadelfia eran la clase obrera más bajita y quizás la otra mitad de la iglesia eran los desempleados esa era la fuerza de Filadelfia su efectividad recuerda nuevamente era la iglesia top 10 pero su efectividad no radicaba en los recursos que ellos tenían no radicaban en que tenían el mejor diseñador la mejor página web la mejor transmisión el 4k de la época no radicaba en eso su fuerza y Jesús los está exaltando por eso y a veces como iglesia nos sentimos mal ah quisiéramos ser más grandes quisiéramos tener más espacio con sillas más cómodas con luces más brillantes con mejores transmisiones y Jesús dice eso no es la fuerza y Filadelfia precisamente era exaltada porque su efectividad no radicaba en sus programas sino en que su fuerza era el Espíritu Santo y me gusta esta frase te la voy a leer literal para no dañarla ni la elocuencia de la predicación ni la armonía de los músicos ni los edificios ni los planes pueden realizar un ministerio efectivo solo el Señor da la fuerza no es porque el predicador sea elocuente sepa mucha palabra tenga mucho dominio de la comunicación no es porque todos estos músicos que tocan cada ocho días sean graduados de las universidades y sean virtuosos y estudian ocho horas al día no es por nada de eso que la iglesia es efectiva es efectiva porque el poder del Espíritu Santo es el que la hace efectiva y aquí dice tienes poca fuerza ahora no estoy desestimando crecer comprar mejores sillas comprar mejores luces no, no me estás entendiendo si piensas eso lo que está diciendo la palabra es por más que seas miles o por más que seas decenas que tu fuerza siempre sea el Espíritu que siempre haya una unción del Espíritu y Él sea el que haga efectiva la iglesia y cuando empiece a ser efectiva nadie pueda decir uy es que ese pastor predica súper bien uy es que esa niña canta muy bien uy es que el del piano toca súper bien no que nadie diga eso sino que todo el mundo diga es que el Espíritu Santo está en esa iglesia Él es nuestra fuerza de hecho la palabra dice y me gusta mucho que cuando soy débil entonces soy fuerte cuando yo soy débil entonces soy fuerte porque reconozco que Él es mi fuerza es la segunda característica de Filadelfia y no funciona solo como iglesia ¿sabes? funciona como mamá funciona como papá funciona como estudiante funciona como empresario funciona como trabajador que tu fuerza no sea tu fuerza sino que tu fuerza sea la fuerza del Espíritu Santo ¿te acuerdas que dijimos el domingo? cuando vino el Espíritu Santo Él los capacitó con algo que ellos no tenían temor de Dios y el temor de Dios es la base de la sabiduría donde el Espíritu Santo está hay fuerza la palabra de Dios dice no confíen en sus caballos no confíen en sus jinetes no confíen en sus ejércitos confíen en el poder del Señor Él es nuestra fuerza característica número 3 puedes ponerla ahí sin embargo has obedecido mi palabra característica número 3 has obedecido mi palabra esta gente no pervirtió el mensaje se mantuvieron firmes esta era la característica número 3 y la número 4 dice que ellos no negaron el nombre de Jesús en la persecución cuando los amenazaban te vamos a echar te vas a quedar sin trabajo nada eso no los hizo negar el nombre de Jesús hace ocho días también dijimos que no podemos negar a Cristo Él mismo dijo yo voy a reconocer ante el Padre el que me reconoció a mí aquí en la tierra entonces no lo podemos negar siguiente ahora veamos las tres promesas que Dios le da a esta iglesia tres promesas número 1 está en el verso 9 dice mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás mira a los que pertenecen a la sinagoga de Satanás hace un poquito de memoria dijimos que estos eran unos judíos que perseguían la iglesia y la palabra judío significa adoración es decir que si en la iglesia cristiana estaba Cristo Cristo era digno de recibir adoración pero estos judíos en vez de adorar a Cristo y animar la iglesia lo que hacían era criticar la iglesia y perseguirla y también dije un poquito ese día que expliqué esto que hoy hay cristianos o al menos así se hacen llamar que en vez de animar la iglesia y orar por la iglesia salen en redes a perseguir la iglesia a poner fotos de pastores y a decir estos son los falsos profetas no, no necesitas que ponerlos por internet si son falsos profetas en el cielo los conocen tú no necesitas salir a criticar la iglesia tú no necesitas salir a decir es que ya las lenguas pasaron pues si pasaron no hables en lenguas pero no tienes que criticar a los que hablen en lenguas porque puedes estar conformando algo que se llama la sinagoga de Satanás y puede pasarte lo que le pasó a la sinagoga de Satanás en Filadelfia dice que esos mentirosos que dicen ser judíos judíos o sea que adoran a Cristo que adoran a Dios no lo son pero la primera promesa que Jesús les da es voy a obligar a esos judíos a que vengan y se postren a tus pies y ellos reconocerán que es a ti a quien amo wow número uno cuál promesa le da Dios a Filadelfia habían unos judíos fastidiosos criticándolos y diciendo ustedes son falsos ustedes no son el pueblo de Dios la doctrina que ustedes predican es falsa pero Jesús les dice Filadelfia tranquilo te prometo esto es muy fuerte te prometo que esos judíos que te critican vendrán y se postrarán delante de ti para decirte esta es la iglesia a la que Dios ama no pelees contra los judíos y quiero decirte no pelees contra la gente que te critica por ser cristiano de hecho por eso nosotros no salimos a defendernos cuando nos atacan hay por ahí una lista de falsos profetas por internet de los falsos profetas de Colombia y ahí están muchos de los pastores que nosotros amamos y seguimos pero nosotros no salimos a decir me hace el favor me borra de esa lista porque yo no soy falso profeta no, no necesitamos defendernos lo que Jesús dice es no te defiendas de ellos que yo mismo te los voy a traer y los voy a postrar delante de ti y reconocerán que tú eres a quien Dios ama incluso presta atención a esto esto es muy buenas noticias te acuerdas de esa frase puertas abiertas y te acuerdas que te dije que no solamente significaba que íbamos a poder predicar sino que Dios mismo iba a abrir puertas para que el mensaje entrara pues estos judíos que criticaban a Filadelfia después terminaron congregándose en la iglesia de Filadelfia porque Cristo les abrió las puertas del corazón y a los que perseguían ahora los amaban ¿quieres un ejemplo de esto? es fácil se llama Saulo de Tarso Saulo de Tarso a los que persiguió a los que participó en matarlos después se entregó de manera completa por ellos dio su vida por la iglesia que antes perseguía y es lo mismo que Cristo les dijo a Filadelfia tranquilos los judíos que te persiguen dentro de poco estarán metidos en la iglesia y serán más aleluya que ustedes van a ser más panderetos que ustedes y yo tengo una promesa para ti en esta noche tu familia que no se ha querido convertir tu familia que te critica que dice que te volviste loco que porque eres tan fanático dentro de poco este mismo Cristo que abrió las puertas del corazón de los judíos está a punto de abrir las puertas del corazón de tu familia se postrarán delante de ti y te dirán lléveme a esa iglesia lléveme a esa relación hoy reconozco que eso es lo que yo estoy necesitando en mi vida no sé cuántos se alegran pero yo estoy demasiado feliz porque al final verso 9 dice ellos reconocerán que es a ti a quien amo y me gusta lo que Jesús dice los voy a obligar que vengan y se postren a tus pies declaro esa palabra de Dios sobre tu familia Cristo los obligará a que se postren y a que reconozcan que Jesús es el Señor y te van a decir predíqueme hágame esa oración que usted dice que es de fe para reconciliarse inscríbame en ese libro que se llama libro de la vida yo quiero quedar inscrito no quiero ser borrado jamás yo lo creo y lo recibo para mi familia y también lo creo para tu familia promesa número 2 verso 10 hay 3 promesas a la iglesia de Filadelfia verso 10 dado que has obedecido mi mandato de perseverar Filadelfia perseveró yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo este versículo es demasiado complejo demasiado profundo y es es fuerte explicarlo en pocos minutos que me quedan y yo le estaba preguntando al Espíritu Santo bueno ya se nos van a acabar las siete iglesias que quieres que sigamos estudiando después los miércoles y el Espíritu Santo puso en mi corazón que vamos a estudiar lo que está diciendo el verso 10 que está diciendo el verso 10 que la iglesia va a ser protegida del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo cuál es el tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo qué es lo que está a punto de venir sobre la raza humana se llama la gran tribulación y cuando terminemos las siete iglesias vamos a seguir hablando del capítulo 4 en adelante no sé qué tanto nos vamos a meter porque Apocalipsis 4 al 19 todo está hablando acerca del tiempo que sigue en la raza humana que se llama el tiempo de la gran tribulación los peores siete años en toda la historia la historia de la humanidad Mateo 24 verso 41 dice que como ese tiempo no ha habido ni habrá es lo peor o sea si tú piensas que este tiempo está difícil ese tiempo que viene es como cien veces peor que este tiempo va a haber malas noticias todos los días gente muriéndose todos los días los siete peores años de la historia de la humanidad pero aquí dice que a la iglesia por cuanto perseveraron en su fe por cuanto no negaron a Cristo él nos protegerá de la hora que vendrá antes de que el tiempo de la gran tribulación sea puesto en play tú y yo vamos a salir de este lugar nosotros tenemos que ser sacados para que se cumpla lo que dice el verso 10 de Apocalipsis 3 el Señor nos protegerá del gran tiempo de prueba que vendrá para quien es este tiempo ahí dice puedes poner verso 10 ahí dice para quien es este tiempo el gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero miren para quien es para probar a los que pertenecen a este mundo la gran tribulación viene para probar para mover para saber en que creían los que dicen que no creen en Cristo esa expresión los que pertenecen a este mundo lo que significa es todos aquellos que no creen en Cristo y que solamente creen en el modelo de este mundo el modelo de este mundo se llama cosmos y es el modelo que Satanás ha establecido para esta tierra pero como tú y yo no somos de este mundo la palabra de Dios dice que tú y yo somos de otro mundo este tiempo se ha aumentado la cantidad de noticias sobre extraterrestres y no es raro esta tierra está llena de extraterrestres solamente mírate en un espejo tú eres un extraterrestre tú no eres de este mundo tú estás en este mundo pero no eres de este mundo y para qué fuimos puestos en este mundo si no somos de este mundo para ir contra la corriente de este mundo cuando este mundo diga que algo es bueno la iglesia se levanta y dice no es malo se llama pecado y está mal y este mundo va a ser juzgado porque tú y yo creímos en Cristo y viene el tiempo de la gran tribulación y voy a tomarme algunas semanas para mostrarles qué significa la gran tribulación pero la buena noticia es que tú y yo vamos a ser sacados y número tres tercera promesa a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios tercera promesa está hablando acerca de nuestra ciudadanía eterna la Biblia la Biblia lo llama la Nueva Jerusalén es el lugar donde vamos a estar eternamente no es este sitio no es este mundo como lo conocemos es una nueva ciudad y tú y yo tenemos entrada a esa ciudad porque el nombre de Cristo ha sido puesto en nosotros pero terminemos con la última en el verso 11 de Apocalipsis 3 Carta a Filadelfia dice yo vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona ¿qué significa la expresión yo vengo pronto? yo vengo pronto es una mención que Cristo hace al respecto del arrebatamiento de la iglesia también voy a estar explicándote esto cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos cosas diferentes pero Cristo dice yo vengo pronto ¿para qué? para librarte del tiempo de la prueba que viene sobre este mundo no puede iniciar la gran tribulación si antes la iglesia no es sacada de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia ayer alguien me compartió un video y termino con esto donde un señor decía que están poniendo una tecnología nueva en el mundo que se llama 5G de hecho dicen que nos confinaron para mí todo esto son especulaciones pero lo que dicen es que nos confinaron en casas para poder salir a poner las redes 5G que es una tecnología que va a poder hacer que los gobernantes nos dominen pero esta persona quiero que prestes atención a lo que te digo lo que sale a decir él no es creyente que a través de la tecnología 5G van a poder simular que gente fue sacada de la tierra que fue arrebatada para poder atribuirle eso a los dioses no habla del dios cristiano habla de muchos dioses de las diferentes religiones y a mí me llamó mucho la atención no lo que está diciendo porque lo que está diciendo son puras bobadas sino que él esté tratando de explicar con tecnología algo que la palabra de dios dice que va a ocurrir espiritualmente que vamos a ser arrebatados y sacados de este mundo la iglesia tiene que ser sacada porque este mundo va a atravesar los peores 7 años pero nosotros como iglesia no los vamos a atravesar y en las futuras enseñanzas les voy a explicar porque tenemos certeza que no lo vamos a atravesar pero resumen de la palabra de hoy y el resumen siempre es fácil pensando en los nombres que Jesús utilizó para presentarse Cristo quiere número uno una iglesia santa santa son dos cosas apartada y consagrada para él número dos Cristo quiere una iglesia verdadera verdadera son dos cosas primera que conoce la palabra de Dios y no la no la no la estamos negociando para que la gente se sienta bien en nuestra iglesia si te sientes mal pues ajusta pero no puedo predicar lo que quieres para que te sientas bien pero verdad número dos es que somos personas verdaderas y que no resolvemos las cosas con mentira pero tercera característica y tercera cosa que Jesús quiere que aprendamos esta noche es que él tiene las llaves y está abriendo puertas para que prediquemos el evangelio y esas puertas no son solamente internet y las páginas sino los corazones que así como esos judíos que se burlaban de la iglesia de Filadelfia así muchos corazones duros hoy van a ser ablandados sus puertas van a ser abiertas se van a postrar delante de Cristo y todos juntos estamos invitados a la nueva ciudad donde vamos a pasar la eternidad hoy por fin hay buenas noticias las otras iglesias fueron súper fuertes como despiértense no sé qué ajusten pero hoy lo que te está diciendo Jesús es te santifique puse en ti mi espíritu y voy a abrir puertas para que muchos conozcan mi palabra sean salvos entre ellos tu familia vamos a orar cierra tus ojos ahí por un momento Padre te damos gracias porque tenemos el Espíritu Santo y si no fuera por el Espíritu Santo no seríamos santos no seríamos apartados ni consagrados si no tuviéramos el Espíritu Santo no tendríamos el Espíritu de verdad no estaríamos comprendiendo todas estas escrituras que antes decíamos uy no no leamos el Apocalipsis eso da miedo es muy difícil y ahora decimos eso tan sencillo era lo que decía Apocalipsis pero porque es tan sencillo porque lo podemos entender porque hay mayor disponibilidad de la revelación por medio de la obra del Espíritu Santo gracias Padre porque esta noche personas que me están viendo se están abriendo las puertas de su corazón para recibir a Cristo te llegó el momento de aceptar a Jesús te llegó el momento de ser escrito en el libro de la vida te llegó el momento de tener certeza de tu vida eterna esta es la noche donde el Espíritu Santo está empujando muchos de los que me ven gente que me oye no porque me quiera oír sino porque en su casa hay un cristiano y le tocó escuchar la palabra pero esta es la noche donde el Espíritu de Dios te empuja y te dice póstrate no seas más orgulloso reconoce que necesitas de mí yo soy el único camino al Padre yo soy el camino la verdad y la vida esta es tu noche póstrate recíbeme no seas terco no seas como esa sinagoga de Satanás gente que no hace sino criticar a los que son cristianos no hoy entra al otro grupo que se llama iglesia y serás escrito en el libro de la vida gracias Señor porque hay buenas noticias gracias Señor porque esta carta está llena de buenas noticias te doy toda la gloria porque seremos guardados de la gran tribulación si este tiempo de cuarentena ha sido tan duro yo no me quiero ni imaginar como va a ser la gran tribulación si ahora solo puedo salir un día a la semana hacer mercado y si no salí perdí la oportunidad hasta la otra semana yo no me imagino como irá a ser el sistema económico y de comercio cuando el anticristo esté en esta tierra porque la palabra dice y lo vamos a estudiar que nadie va a poder comprar o vender si Él no les autoriza si Él no los marca gracias Padre porque vas a sacar la iglesia de la tierra antes que los siete peores años vengan gracias porque dice que nuestros nombres han sido escritos allá en las en las columnas del templo olvidé decirte esto pero en Filadelfia los templos en las columnas tenían los nombres de la gente importante de la gente honorable y Jesús le dice a Filadelfia tu nombre está escrita en las columnas del templo te imaginas en el templo de Dios tu nombre está escrito porque eres alguien memorable para Él todo porque porque el que abría las puertas te hizo honorable gracias Señor hoy hay buenas noticias hoy hay buena buen ánimo para tu iglesia bendigo todos los que me están viendo bendigo tu familia no dejaré de orar no vamos a parar de interceder para que sean puertas abiertas en los corazones de los que tú más amas y que has estado llorando porque te da miedo que se queden no vamos a dejar de orar para que sus corazones abran la puerta y puedan recibir a Cristo bendecimos lo que queda de semana lo que queda de mes Dios es bueno Dios es nuestro pastor y a nosotros nada nos faltará un abrazo a todos bendiciones no se les olvide domingo cena del Señor mañana 8 de la noche sin tapabocas un abrazo les amamos chao nos vemos pronto